Desde el día en que tú no estás No he dejado de pensar en ti La tristeza y la soledad Son las únicas que están aquí Desde el día en que tú no estás No he dejado de pensar en ti La tristeza y la soledad Son las únicas que están aquí Desde el día en que tú te fuiste Ya mi vida no es igual Mis mañanas han vuelto tristes Y mi vida empezó a cambiar Amor Si yo supiera dónde estarás Prometería irte a buscar Te juraría poder cambiar Amor Si yo supiera dónde estarás Prometería irte a buscar Te juraría poder cambiar La clave de México Amor, perdóname, me equivoqué No me di cuenta lo que te amaba Desde ese daño yo la regué Espero vuelvas, me perdonarás Amor Amor Si yo supiera dónde estarás Prometería irte a buscar Te juraría poder cambiar Amor 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 Si yo supiera dónde estarás Si yo supiera dónde estarás Prometería irte a buscar Te juraría poder cambiar Amor Amor Ciudad Mi Gracias por ver el video